GTA V, pero soy legal. Ahora los semáforos funcionan de verdad. Obviamente el dinero que gano lo debo pagar en impuestos. ¿Robar coches? ¿Qué es eso? Me acabo de endeudar de este coche 20 años para pagarlo. Nada de pelea. Si veo a alguien agresivo, llamo a la policía o salgo corriendo. No voy a pilotar un avión si no tengo licencia. Y menos, tirarme en paracaídas dejando que el avión se estrelle en cualquier lugar. ¿Robar tiendas? Prefiero pagarle el producto al señor de la tienda. ¿Armas? Las únicas armas que utilizo es en Call of Duty. ¿Escaparme de la policía? ¿Quién haría eso? Prefiero entregarme y cumplir mis delitos. ¿Empujar a la gente? Prefiero ser amable con ellos y tratarlos bien. ¿Tener amigos delincuentes? Prefiero no ser cómplice y tener buenos amigos. ¿Vender cosas ilegales para conseguir dinero? Prefiero ganar mi humilde sueldo en un trabajo legal para poderle pagar la comida, choc.